Golpe durísimo a María Teresa Campos y no va por buen camino. Última hora. No es posible. María Teresa Campos no se deshace de la prensa, pero tampoco su mansión. Ella y Terelu ya están tratando de encontrar nuevos alojamientos para ambas. La hija de la comunicadora quiere ser su madre esté cerca de ella por su edad, mientras que la empleada de De Viva la Vida ha tenido mejor suerte con su duples, la ex de Edmundo Arrocet no puede deshacerse de su casa. La periodista ya ha cambiado varias veces de agencia inmobiliaria y no es la primera vez que decide bajar el precio. Todavía no he encontrado un comprador. Aunque sea un gran palacio con una piscina cubierta climatizada y un gran jardín, tal vez un jugador de fútbol podría estar interesado. Remas Grupo Jumbo, que también se especializa en propiedades de lujo como esta, está ahora manejando su venta en 2017. Podría pedir 4,5 millones de euros para su mansión. Hoy ha bajado sus demandas y se conforma con 3,1 millones de euros. La casa tiene dos alas, una para los propietarios y otra para los invitados, separados por un gran salón cuyos pasillos conducen ambas alas y una piscina climatizada no menos espectacular. Tiene 1.600 metros construidos en un terreno de 6.635 metros cuadrados. El resto es un sobrio pero enorme jardín y un aparcamiento exterior para 8 coches. El interior tiene capacidad para 5 vehículos. En la casa hay un total de 10 habitaciones y 12 baños. También tienen un gimnasio, jacuzzi, sauna, sala de fiestas, ascensor y sala de masajes. Edmundo Arrocet tiene todo el tiempo del mundo para venir a buscar sus cosas. Parece que María Teresa Campos va a tardar un tiempo en vender este lugar y que no lo hace por el dinero. Puede que tenga razón. Esta casa es demasiado grande para la presentadora. ¿Te la imaginas en el gimnasio? Por el momento, la malagueña aún no tiene un programa de televisión. Pero ha habido un notable acercamiento entre ella y Mediaset. Ya se ha marcado un de luz y apareció bailando en Sálvame. Así como dos veces en La Resistencia o en esos maravillosos años, María Teresa Campos está de moda. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.